Buenos días. Lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en España son dinámicas que nos interesan porque la historia de ambos países, querámoslo o no, están totalmente vinculadas, conectadas y es algo que no se puede, digamos, evitar. Nosotros no podemos hacer política en Venezuela sin tomar en cuenta lo que está pasando en España y en España no se podría hacer política sin tomar en cuenta lo que está pasando en Venezuela simplemente porque hay una serie de conexiones desde el punto de vista político, cultural, social que son inevitables para quienes vivimos en Venezuela para quienes somos venezolanos y para quienes son españoles. Por eso nosotros hemos venido siguiendo con mucho interés el desarrollo de la política en España. Hemos visto con preocupación cómo los modelos de las clientelas, de las franquicias partidistas han destrozado a España y cómo comienzan a surgir estos movimientos, estas expresiones para tratar de preservar la integridad de la nación española y nosotros comenzamos a ver una extraordinaria identidad con esos movimientos, con esas expresiones políticas y sociales, justamente con lo que nosotros estamos tratando de hacer en Venezuela. Nosotros hemos identificado en Venezuela que el chavismo se ha convertido en una plaga, en una peste que prácticamente está destrozando a la República de Venezuela. Es una expresión política que se basa en la corrupción, en la violencia, en poner prácticamente a toda la sociedad en una situación de servidumbre al servicio de la oligarquía de los partidos. En este caso al servicio de la oligarquía de un solo partido que es el partido, que es la mafia gobernante. Por eso nosotros sabemos que tanto en España como en Venezuela, la oligarquía de partidos es el enemigo a vencer. Bien sea esa oligarquía de partidos expresada en la forma del chavismo más recalcitrante que nosotros combatimos, pero también en esa oligarquía de partidos que se expresa en una falsa oposición, en esas expresiones políticas que son ambiguas, que son ambivalentes, en esa política que hacen desde la falsa oposición tratando de complacer a todo el mundo. Por eso nosotros, cuando observamos el proceso que ocurrió ayer en Andalucía, no podemos hacer otra cosa sino celebrar con el mayor entusiasmo el triunfo de Vox en España y en Andalucía. Porque en contra de todos los pronósticos, el discurso, la promesa, el planteamiento, la tesis política de Vox para España y para Andalucía es justamente lo que nosotros estamos reivindicando para Venezuela. Un estado donde los partidos no se conviertan en la tiranía del resto de la sociedad. Una sociedad o un país donde se privilegie la vida, el respeto a las leyes, el respeto al orden y no toda esta degeneración barbárica que ha terminado el chavismo, que es lo que ha hecho el chavismo en Venezuela y que sería justamente lo que podría ser partidos como Podemos si llegasen al poder en España. Pero también, como nosotros comenzamos a ver que el PSOE, desde el poder, tomando el poder por asalto en base a esos pactos políticos, comienza a tomar las medidas para prácticamente desarticular a la nación española. Por eso, nosotros vemos una gran identidad entre nuestras tesis, las tesis de los repúblicos y las tesis que plantea el movimiento del partido político Vox y no podemos sino celebrar con el mayor entusiasmo esa victoria electoral del día de ayer. Por supuesto, nosotros sabemos que hay una gran diferencia entre el desarrollo político en España y en Venezuela. España estamos hablando de un país, de una nación donde hay instituciones, donde hay poderes establecidos, donde hay separación de poderes, con muchos efectos, con muchos defectos, con muchos errores que puedan tener, pero es una sociedad que de una u otra manera funciona y donde esos poderes están repartidos. No es el caso de Venezuela, que es una nación totalmente desahuciada y que producto del agotamiento de todas las formas, de todas las posibilidades de un cambio democrático, nosotros sabemos que la única vía es la vía de una solución de fuerza, de una salida que sea producto de una intervención militar internacional. Por eso, nosotros nos vemos reflejados en ese planteamiento que lleva adelante el partido Vox en España con Santiago Abascal a la cabeza porque sabemos que tarde o temprano las tesis de Vox serán gobierno en España y desde allá podremos recibir también todo el apoyo y todo el respaldo necesario para reconstruir y rearticular a la gran república de Venezuela, hoy víctima de la tiranía chavista. De manera que para nosotros hoy es un día de celebración porque sabemos que es un hito más en esa jornada y en esa lucha para recuperar no solamente la integridad de la nación española, sino para recuperar la integridad de la república de Venezuela.